¿Qué es la actividad de la sociedad? Dentro del campo de la doctrina internacional que el delito de lavado de activos se ha convertido en el delito del futuro y una de las complejidades de esta actividad criminal es que el lavado se desarrolla dentro de las actividades económicas permitidas por la ley, lo que hace sumamente difícil y complejo poder detectarlas de manera preventiva o oportuna porque son actividades que no solamente buscan darle apariencia de legitimidad al dinero sucio, sino que hacen uso de todos los medios lícitos que permite la ley en el ámbito del desarrollo de las actividades económicas, empresariales, financieras. Países que tienen espectros de informalidad requieren un enfoque preventivo en materia del control del lavado de activos y la implementación y la interpretación de la ley resulta siendo un medio sumamente eficaz para poder detectar actividades de esta naturaleza, que como acabo de manifestar hace unos instantes están inmersas no solamente dentro de la economía formal o informal, sino también dentro de las actividades de carácter político. Y estas formas tan sofisticadas de lavar dinero incluso tienen una proyección de carácter global porque están de por medio los paraísos financieros, las empresas de fachada, los testaferros y vemos que involucran y comprometen a todas las estructuras de la sociedad. En los últimos años en el Perú hay un aumento cuantitativo y cualitativo de actividades vinculadas al lavado de activos, a la minería ilegal, a la corrupción, al crimen organizado y a otras actividades sumamente sofisticadas que generan un desafío a las instituciones de control con el objetivo de poder prevenirlas, detectarlas y sobre todo sancionar a aquellos autores con la implementación de todos estos nuevos procedimientos que está viviendo el país. ¡Gracias!